Envuelto en llamas Y siento ya desde el primer momento Salvaje aullido en mi corazón Recuerdo esos ojos del campamento Quisiera haberles hablado de amor Tan solo deseo apretar tu mano Y sentir como algo explota en mi interior La ilusión del ayer Envuelta en llamas quedó He caminado por la noche Arañándome la carne Por sentirme un poco vivo Los recuerdos del campamento Son ahora buen carbón Que avivarán Juego de mi infierno Envuelta en llamas quedó Envuelta en llamas quedó Que tú no perdiste el tiempo Felizmente casada con ese doctor Envuelta en llamas quedó Me encuentro a tus hijos por la calle Desacaricio la cabeza Y pienso que hice yo No sé por qué no llego a funcionar Si solo soy un chico normal No puedo llorar pensando en aquello Que no llegué a sentir Ya soy viejo y miraré Viejas fotos y sabré Que no valió la pena Los recuerdos del campamento Son ahora buen carbón Que avivarán El fuego de mi infierno Ya soy viejo y miraré Viejas fotos y sabré El fuego de mi infierno Que no valió la pena Los recuerdos del campamento Son ahora buen carbón Que avivarán Fuego de mi infierno Fuego de mi infierno Fuego de mi infierno Fuego de mi infierno